Bueno, ya tenemos en el teléfono al doctor Luis Carlos Zúñiga, director general de Riesgos Sanitarios, lo que es la oficina de COFEPRISA en el estado de Guanajuato. Doctor, buenas tardes. Fernando, muy buena tarde. A su orden, le escucho un poquito bajito. Le hablo más fuerte. Gracias por atendernos. Sé que lleva usted prisa, pero rápidamente le pregunto, ¿están actuando en el caso de la presunción de que un menor falleció después de haber ingerido alimentos en un restaurante de aquí, en un restaurante de aquí, en León, concretamente en una pizzería, doctor? Sí, es correcto y muy bien acotado como una presunción. Estamos realizando las actividades que le competen a la dirección por parte de la jurisdicción sanitaria. El día de hoy se realizaron una visita de verificación con toma de muestra de los alimentos, tanto los preparados como los insumos que se tienen ahí para, mediante pruebas de laboratorio, determinar la calidad de estos. Es importante aquí resaltar dos cosas, que las condiciones ahorita del establecimiento probablemente sean a las que se encontraban después del consumo de este producto que presumiblemente llevó a la complicación de este menor. Sin embargo, sin embargo, en base a la misma normativa que tenemos, pues se aplica la visita el día de hoy, se verifican las condiciones higiénicas, las condiciones de almacenaje de los alimentos, todas las condiciones, obviamente, donde deba estar refrigerado, estivado, los alimentos crudos, los procesados y la rastreabilidad, que esto es muy importante. Es decir, de dónde se compran, de dónde se adquieren estos insumos, para en su caso, si alguna de las muestras que se están tomando y se van a manejar en el laboratorio resultara con algún problemita, pues poder llegar también lo más que se pueda hacia el origen de donde está este insumo. Bueno, ¿y sigue funcionando el establecimiento? Perdón, casi no lo escucho, Fernando. ¿El establecimiento continúa funcionando de momento? Sí, sí, sí. Tengo el reporte, ahorita en la visita no se ha aplicado medidas de seguridad. La medida de seguridad se aplicaría en caso que las condiciones que se encontraran durante la visita, el día de hoy, fueran o pusieran en riesgo evidente, es decir, condiciones higiénicas desfavorables o que los alimentos o los insumos que se tuvieran ahí no estuvieran conservados de una manera adecuada o se estuvieran encontrando algunos, inclusive, con fechas de caducidad vencida. Hasta donde tengo el reporte, ahorita, no me han notificado que el establecimiento haya sido sujeto a una medida de seguridad. Bueno, entonces la visita está en proceso. La visita está en proceso, es correcto. ¿Derivan alguna información, por ejemplo, de la autopsia del menor fallecido? ¿Esto les llega a ustedes? No tengo yo acceso a esos datos, Fernando. Seguramente otras áreas de la misma Secretaría, ya por el área de epidemiología, de servicios de salud, pudieran tener acceso. Cuando ya se tenga el resultado, obviamente, si esto es conveniente, nosotros cruzaríamos la información con lo que nosotros vayamos encontrando para de alguna manera determinar una causa-efecto más directa. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Esto apenas está caminando. ¿Han ocurrido casos como este en el pasado en Guanajuato, doctor Zúñiga? No tengo yo enterado casos tan dramáticos como este que estamos viendo en estos días. Una presunción casi inmediata con el consumo de alimentos no tengo yo reportado de esta manera directa. Lo cual sí preocupa y ocupa todas las áreas, tanto de la misma Secretaría de Salud, áreas de epidemiología. Estamos inclusive en contacto para verificar o, en su caso, monitorear si hubiera algún otro tipo de persona sujeta a este tipo de padecimiento o que estuviera presentando algún cuadro similar al que nos ocupó este fin de semana. Hasta ahorita no tengo reportes de que haya más casos, pero sí nos está ocupando a todos para identificar las cuestiones de riesgo. ¿Están actuando de oficio por lo que se ha denunciado en los medios o hay alguna denuncia presentada por la familia? Sabemos que hay alguna denuncia que se está ya trabajando a través del Ministerio según la misma cobertura que le han estado dando los medios. Nosotros estamos atendiendo el caso precisamente por la información que hemos adquirido, no porque algún familiar o alguna persona lo haya manifestado ante nosotros como Protección contra Ríos Sanitarios. Sin embargo, obviamente al enterarnos, pues obviamente nosotros desarrollamos las actividades, sabemos que existe ya una investigación en la otra instancia al respecto y esa, bueno, le seguirá su curso. Muy bien. Doctor, gracias, nos queda muy claro. Le agradecemos cualquier tipo de información que se produzca, pues bueno, tenerla oportunamente. También para llenar vacíos que luego se suelen producir y dar lugar a rumores, ¿no? Es correcto y es muy importante precisamente eso, llenar, evitar los vacíos que pudieran desencadenar algún otro tipo de información. Con todo gusto, estaremos a sus órdenes y en cuanto tengamos más resultados y vayamos cruzando la información de las distintas áreas, estaríamos en contacto con ustedes para que también de esta manera nos ayuden a mantener a la población debidamente informada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Luis Carlos Zúñiga es el Director General de Riesgos Sanitarios. Es la dependencia que en el Estado de Guanajuato representa la COFEPRIS, a la Comisión de Riesgos Sanitarios del Gobierno Federal. De regreso. Gracias.